De Setas por Soria Tour de Otoño 2022 llega a Canicosa de la Sierra del 25 al 31 de octubre. Una exposición espectacular repleta de actividades sobre el mundo de las setas. Descubre y disfruta la micología del 25 al 31 de octubre en el Salón del Ayuntamiento. Hashtag De Setas por Soria. Organiza Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra y Asociación Montes de Soria. Más información en asociacionmontesdesoria.com